buenas bienvenidos a otro tutorial de street fighter 5 hoy vamos a ver cómo podemos entrenar cómo podemos mejorar nuestro juego de antiaéreos nuestro juego de antiers y esta es una de las habilidades más importantes que tienes que aprender en street fighter 5 al principio bueno no solamente en street fighter 5 en cualquier fighting game en el que las acometidas de aéreas del rival sean una amenaza real de acuerdo es muy importante no puedes pretender tener un neutral sólido no puedes pretender tener un juego de suelo sólido si no eres capaz de mantener el aire en check en estos juegos de acuerdo y de hecho si estás empezando a jugar a este juego va a ser la clave para que empieces a ganar partidas muy fácilmente porque ya te habrás dado cuenta de que algo que es bastante común entre los jugadores más novatos entre los jugadores más noveles es saltar constantemente sin parar el motivo es simple lo que viene a ser el juego de suelo vale el juego realmente que es el importante dentro de street fighter es algo que desconocen y de hecho en parte también les aterra no entienden cuáles son las dinámicas hay muchas habilidades que se están lanzando y la manera más sencilla de ignorar todo esto y simplemente llegar al rival y hacerle daño es saltarle con un golpe entonces no van a parar de saltar y si sois capaces de parar estas acometidas aéreas estos ataques aéreos vais a encontrarlos con que primero vais a desmontar completamente todo su juego y segundo puesto que no conocen otro tipo de juego vais a ganarles con facilidad porque vais a acumular una gran cantidad de daño realizado al rival con muchísima facilidad entonces es indispensable para que empecéis a ganar primero partidas y segundo para que empecéis a ganar algo de solidez en vuestro juego que os pueda ayudar a llegar más alto en rankings vamos a verlo este tutorial no quiero dirigirlo simplemente a la gente que está empezando a jugar de acuerdo vamos a empezar desde los fundamentos más básicos vamos a empezar desde el principio pero cuando ya tengas unas pequeñas nociones incluidos y ya tienes estas nociones pues te voy a enseñar un tipo de entrenamiento que aunque lleves mucho tiempo jugando ya esto lo domines hasta cierto punto te va a venir bien simple y llanamente para mantenerte fresco de hecho es algo que a mí por ejemplo me gusta hacer de vez en cuando cuando noto que mi juego antiaéreo está un poco oxidado y necesito calentar necesito refrescarlo un poco de acuerdo vamos a empezar por el primer entrenamiento vamos a dividirlo en tres partes antes de empezar este primer entrenamiento vamos a ver exactamente lo que es un antiaéreo vale un antiaéreo simplemente es un botón es un movimiento especial que nos permite frenar el ataque aéreo del rival básicamente cuando el rival salta hacia nosotros es un movimiento es un ataque que nos permite golpearle en el aire antes de que él nos pueda golpear a nosotros vale y de esta manera frenarle completamente desactivar esta ofensiva aérea y volver nuevamente al suelo cuál es un botón de antiaéreo pues básicamente puede ser casi cualquier botón lo ideal sería saber cuáles son las hitboxes de cada ataque vale porque evidentemente necesitamos saber qué ataques pegan hacia arriba y qué ataques pegan hacia abajo pero no vamos a meternos en lo que son las hitboxes eso ya lo veremos en un vídeo posterior seguramente también en una entrada del diccionario de fighting games pero en principio el único lo que tenemos que fijar es evidentemente ataques que parezca que peguen hacia arriba evidentemente un sweep no nos va a valer por ejemplo akuma tiene este ataque este ataque de hecho funciona es uno de sus antiaéreos dedicados este nos puede funcionar el shoryuken que es el antiaéreo por excelencia de este juego evidentemente también nos funciona nos puede funcionar el jab nos puede funcionar la v skill cada personaje tiene muchos movimientos al final del día siempre hay uno o dos movimientos que destacan por encima del resto por ejemplo si estamos hablando de akuma los movimientos que destacan por encima del resto son el back hard punch y el shoryuken si por ejemplo cogemos a ryu los movimientos que en su caso destacan son el crouch hard punch el crouch heavy punch y también el shoryuken concretamente al igual que en akuma al igual que en el resto de sotos el shoryuken medio es decir el que hacemos con el golpe medio porque porque es el que tiene frames de vulnerabilidad frente a ataques aéreos vale dicho esto qué diferencia un buen antiaéreo de un mal antiaéreo pues básicamente que el buen antiaéreo va a ser un golpe que primero va a ser relativamente rápido segundo va a tener una buena hitbox que nos proteja frente al ataque aéreo si va a tener una hardbox no demasiado extendida y una hitbox con suficiente altura pero como ya he dicho no vamos a ver esto pero aún así es bueno que lo sepáis y además de ser rápido pues evidentemente nos permite como ya hemos dicho golpear al rival sin que él no golpea a nosotros pero no solamente necesita ser rápido sino que además necesita ser accesible aunque no sea accesible no es tan importante pero sí que eso ayuda a la rapidez si hacemos un motion muy complejo es difícil que accedamos rápido a él en mitad del combate en cambio es un movimiento simple un motion simple además de ser rápido nos va a permitir frenar fácilmente al oponente dicho esto la primera parte de nuestro entrenamiento va a consistir en que localicemos y empecemos a utilizar nuestros antiaéreos vale los antiaéreos de nuestro personaje elegido como oponente a riu de casualidad realmente no tenéis por qué elegir como oponente a riu para esto pero bueno si queréis imitar concretamente todo lo que estoy haciendo aquí utilizad lo que realmente no pasa nada bien qué vamos a hacer pues simplemente le vamos a grabar a riu haciendo muchos saltos por ejemplo así hacemos que se vaya un poco hacia atrás para que recupere su posición pero lo de menos ahora por ejemplo un golpe con puñetazo porque él también lo suele utilizar este golpe este y otra vez una patada pero pegando un poco más bajo vale bien hemos hecho todo esto y ahora hacemos que lo haga todo al mismo tiempo con qué fin pues el fin va a ser que podamos localizar nuestros antiaéreos riu va a lanzar muchos ataques en salto y nosotros vamos a ir probando los golpes de nuestro personaje a ver cuáles de ellos lidian mejor con riu cuáles de ellos hacen más daño hacen menos daño cuáles son más sencillos de acceder si tiene un motion muy complejo pues evidentemente no permite que podamos acceder a él rápido vale veámoslo bien como vemos ya he dicho por ejemplo esto funciona que hace combo esto funcionaría con suficiente distancia esto también incluso si me salta pues puedo frenarle así hay muchas maneras vale como ya he dicho hay muchos botones que pueden funcionar de antiaéreos pero siempre hay alguno que destaca por encima del resto siempre hay algún movimiento especial que destaca por encima del resto evidentemente hay personajes con mejores y peores antiaéreos es una medida de balanceo de acuerdo por lo tanto hay personajes más sensibles a los altos menos sensibles a los altos el objetivo de ese entrenamiento es que empecéis a parar a riu haciendo esto es muy sencillo y os vais acostumbrando al timing de vuestros botones a los botones concretos que son las distancias que necesitáis porque puede que a una distancia queráis un antiaéreo y a otra distancia queráis otra pero lo que sí que es la clave es que al principio lo que tenéis que encontrar es un botón con el que estéis cómodos podáis acceder rápido y os permita parar los saltos del rival sin problema de acuerdo no tenéis que ir a lo más complicado no tenéis que hacer esto no tenéis que hacer nada raro no tenéis que hacer burradas si simplemente para frenar al rival al principio tú haces esto pues bueno pues ya está da igual no haces mucho daño es lo de menos pero ya no te salta de gratis al principio buscad algo con los que estéis cómodos y con lo que podáis frenar siempre al rival y una vez tengáis esto vamos al siguiente entrenamiento bien una vez ya identificados nuestros antiaéreos una vez que ya nos hemos familiarizado con sus tiempos para poder lanzárselos al oponente e impactarle en el aire tenemos que entender una cosa y es que aquí ha sido muy fácil de hacer de hecho incluso a lo mejor te has venido arriba y te ha sido una partida creyendo que te ibas a comer a los rivales y te has dado cuenta de que mientras en el entrenamiento eras capaz de frenar todos los saltos en una partida a lo mejor no ha sido capaz de frenar ni una cuarta parte sabéis por qué es porque era previsible en ese entrenamiento riu lo único que hacía era saltar de manera que lo único que esperabais vosotros era un salto puesto que lo único que esperabais era un salto ha sido muy fácil reaccionar pero en el momento que estabais en una partida y se empezaban a cruzar otras habilidades distintas otros posibles movimientos distintos la cosa no ha sido tan fácil porque ya no era tan simple reaccionar este segundo entrenamiento va a ayudarnos con esto vamos a verlo bien cómo vamos a hacer concretamente esto pues lo que vamos a hacer va a ser añadirle imprevisibilidad al entrenamiento que era de lo que carecía el anterior para lograr esto vamos a hacer lo siguiente vamos a grabar arriba haciendo las siguientes acciones perdón primero vamos a andar un poco como si estuviéramos en una partida segundo hadouken tercero por ejemplo este golpe puede ser cualquier otro cuarto vamos a grabar un dash vale un dash junto con un golpe concretamente medium punch y finalmente lo que estamos buscando un salto y ya está tras esto le damos a que queremos reproducirlo todo y dejamos que riu haga sus cosas bien vamos a darle un poco de espacio para que veamos lo que hace como veis va a hacer aleatoriamente todas las acciones que le hemos lanzado va a saltar de vez en cuando va a lanzar hadouken va a andar va a lanzar golpes tenemos que estar preocupados de no recibir ninguno de esos golpes y sólo reaccionar en el momento del salto esto nos va a permitir que nos vayamos acostumbrando un poco a la imprevisibilidad y a reaccionar concretamente a cuando veamos al que va en el aire y no simplemente cuando haga cualquier movimiento que era a lo que nos llevaba el primer entrenamiento esta manera de entrenar además nos viene bien porque no simplemente nos sirve para entrenar el salto sino que nos sirve también para reaccionar a otras cosas por ejemplo mientras estamos buscando el salto podemos buscar los hadouken y decir bueno pues además de pararle los saltos le estoy saltando los hadouken vale o le estoy frenando los dashes o le estoy haciendo cualquier tipo de with punis o lo que sea que quiera entrenar que tenga que ver con el tema de reaccionar con el tema de reflejos junto con los saltos vale esto nos va a ayudar un poco a mejorar nuestro juego neutral mientras al mismo tiempo practicamos los saltos sin embargo este entrenamiento todavía no es suficiente de acuerdo esta es la segunda parte si ya eres capaz de frenar completamente arriba en este aspecto probablemente en los primeros rangos ya puedas sonarles bien pero sinceramente me parece todavía un entrenamiento carente de imprevisibilidad carente de que realmente necesitemos reaccionar rápido para llegar a los botones y ahora veremos el motivo el motivo es que riu es previsiblemente impredecible porque solamente va a hacer cinco acciones que le asaltar nos y ya está es que no no va a hacer más bueno y banda era la cita entonces nos da una pequeña sensación de seguridad además se va a mantener todo el rato en el sitio así que nos deja ponernos a una distancia segura realmente no es realista en una partida de verdad además que esa es otra en una partida de verdad no vamos a estar completamente en modo reactivo esperando a que el rival proponga también tenemos que proponer nosotros y no vamos a estar siempre la distancia que nosotros queremos a lo mejor estamos aquí a lo mejor estamos aquí a lo mejor estamos aquí oa lo mejor resulta que antes de que el lance su salto estamos pegando un golpe vale tenemos que mejorar nuestra velocidad de reacción no simplemente a la hora de detectar el salto que de esto ya se han cargado estos entrenamientos sino que también tenemos que mejorar nuestra velocidad a la hora de acceder a nuestros antiaéreos cuál es la manera en que a mí me gusta entrenar esto la siguiente la idea de street fighter 5 es muy mala vale es muy tonta pero hay ciertasías que reúnen ciertos requisitos que nos puede venir bien para entrenar nuestro juego de antiaéreos concretamente mi favorita es la idea de codi va a desearnos en la cara va a lanzarnos firewalls va a lanzar los botones nos va a perseguir y lo más importante nos va a asaltar porque elijo además una ella específicamente puesto que realmente las grabaciones que teníamos nosotros no nos permitían golpearlas porque porque en el momento que empezamos a voltear a la grabación esta grabación se paraba y no iba a hacer nunca nada en cambio la idea permite que la golpeemos lo que queramos y ella implacablemente nos va a seguir atacando y concretamente en el caso de ellas como la de codi nos va a seguir saltando y esto no solamente nos va a permitir que nos acostumbremos a lo que sería ya la partida de verdad lanzando golpes y presionando al rival sino que además nos va a obligar a que reaccionemos más rápido a la hora de llegar a nuestros antiaéreos puesto que en cualquier momento nos puede caer un salto y no vamos a estar nunca en nuestra distancia de seguridad dicho esto vamos a verlo en acción vamos a poner la idea de codi en nivel 8 y vamos a ver lo que hace por cierto importante como veis le he quitado las barras de jacks y le he quitado la barra del uber universal para asegurarnos de que recurra más a los saltos y menos a su habilidad de cx si le queréis poner la barra para practicar concretamente eso tampoco pasaría nada pero digamos que va a estar más pendiente de meternos el super va a estar más pendiente activar v trigger que de realmente meter los saltos y las cosas que realmente queremos practicar fijaos de entrada lo primero que hace es saltar nos va a lanzar botones nos va a perseguir y sobre todo nos va a saltar entonces podemos permitirnos el look de atacarle seguir haciendo nuestras cosas mientras no quitamos nuestra atención a pararle lo que realmente nos interesa que son los antiaéreos y aprender a reactivar más rápido y llegar más rápido a los botones antiaéreos que necesitamos personalmente este manera esta manera perdón de entrar los antiaéreos me encanta es algo que a día de hoy estoy utilizando evidentemente yo ya tengo bastante desarrollado un juego de antiaéreos en principio no lo necesito tanto pero sí que es bastante típico de que muchas veces antes de ponerme ranked mientras hago mis típicos entrenamientos diarios me pongo tres o cuatro minutitos a calentar con esto más que nada pues un poco para quitarme las telarañas y a lo mejor llevo unos días sin jugar vosotros que está a lo mejor estáis empezando acostumbraos a estar así 10 minutos o entre ranked no sé acostumbraos a estar un rato con esto para habituaros mucho a los antiaéreos de vuestro personaje habituados a reaccionar al aire y con el tiempo a lo largo de los días porque en los fighting games las mejoras por desgracia no siempre son inmediatas empezaréis a notar una gran mejora y cada vez reaccionaréis más rápido y vais a ganar seguro todas las partidas si estáis empezando el juego y estáis en los primeros rangos de este fighting game pero como es lógico algunos os preguntaréis y qué hago si no tengo a kodi que es lo más normal bueno hay opciones dentro del roste normal también está dentro del roste de dlc es por ejemplo y también salta mucho pero bueno dentro del roste inicial de personajes hay algunas algunas sillas que además de que nos valdrían también nos sirven para practicar pues ciertos aspectos concretos así que vamos a ver algunas de ellas para que las tengáis de referencia la primera ya que puedo comentar de este roste inicial sería la ya de nash tiene poca velocidad de movimiento por lo que suya recurre sobre todo a lanzarnos fireballs saltarnos y lanzar moonsault los moonsault son una habilidad especial suya que también nos va a llegar por el aire pero nos va a llegar en un arco distinto nos va a llegar con un time distinto y va a requerir por nuestra parte de que estemos un poco más precisos con nuestro antiaéreo de manera que esto también nos facilita el poder entrenar otros aspectos de nuestros antiaéreos vale nos acostumbrarnos a time muy específicos sino que además nos va a acostumbrar a que reaccionemos a otro tipo de movimientos vamos a ver cómo es en acción como veis empieza presionando nos lanza su fireball lanza el moonsault que os comentaba en principio es una buena opción si no tienes a kodi y bueno estos moonsault pues va a hacer que como ya he dicho nos acostumbremos a ofensivas aéreas con otro tipo de time distinto vamos a ver otro ejemplo otro pequeño ejemplo podría ser chan li chan li nos va a presionar mucho concretamente la vamos a elegir con su v skill 1 porque vamos a ver que le va a encantar lanzar su v skill 1 sin parar y esto nos viene bien porque esta v skill 1 la manera en que la lanza va a terminar muchas veces atacándonos en crosshap y bueno es una buena manera de entrenar antiaéreos para esta clase de ataques vamos a verlo como veis empieza lanzando su v skill de vez en cuando caerá en crosshap como por ejemplo ahora y esto pues bueno nos permite entrenar esta clase de saltos también con un arco distinto con un tempo distinto y que también nos va a colar en crosshap entonces es una manera interesante de entrenar esta clase de saltos específicos fuera de esto sinceramente utilizad a nash utilizad el siguiente chan li simplemente en el caso de que queráis practicar estos crosshap veamos el siguiente personaje que sería karim porque elegimos karim karim no nos va a saltar tanto como el resto de personajes de hecho vamos a ver que nos va a saltar relativamente poco con respecto a ello además no tiene fireball y esto es una ventaja hasta cierto punto porque porque nos va a presionar mucho más con botones y va a ser más agresiva en venir hacia nosotros porque no va a tener la facilidad de lanzar una fireball en todo momento y además de los saltos tiene el resenja que no deja de ser otro ataque que también nos va a venir elevado por encima del suelo y que podemos querer reaccionar a él de otra manera tenemos que reaccionar de una manera distinta a la de un salto bueno no necesariamente pero en principio puede ser así y eso también nos va a habituar a que no necesariamente todo siempre que veamos al rival por encima del suelo tengamos que reaccionar de la misma manera de acuerdo vamos a ver como veis saltan y no va a ser muy común que salte va a hacer más renchecas de otra cosa podemos ponernos a la distancia que nosotros queramos al final da igual vale donde nos encontremos más cómodos para practicar al principio y simple y llanamente hacemos lo mismo que con el resto de personajes y ya es una buena opción yo elegiría si no tenéis a kodi nash o karim vale lo ideal sería por ejemplo ambos unos minutos con uno otros minutos con otro chan lee si queréis practicar concretamente cross ups o si queréis a practicar vuestro cross up dp lo podéis hacer así y si tenéis otros personajes de dlc o identificáis estas características interesantes en otras sillas elegidlas y entrenar con eso de acuerdo estas serían las maneras en que yo entrenaría los antiaéreos en este juego y es la manera en que os recomiendo a vosotros porque considero que es la mejor si te ha gustado este vídeo dale like y suscríbete porque me ayuda muchísimo además también te ayuda a ti porque encontrarás vídeos de este estilo y también de otras cosas que te pueden interesar siempre relacionadas con fighting games y esto es todo hasta el siguiente vídeo adiós